Y ahora estamos en Despertar del Sueño Ahí está la furia de Enzoth Ya había intentado esto antes, pero me mataron Así que preferí salirme ¡Comenzamos! Tentáculo con tumores Bien, se fue el tentáculo Al menos vamos en la mitad ya Y no estoy muerto Ya Pasamos A la fase 2 Un tumores menos No, maceta No, soy un supertenso ¿Qué hago? No, no, no Morí Y morimos Qué triste Se supone que cuando esto baje yo debería ocupar Esto Creo Listo Quedan 40 segundos No ¿Por qué? Y parece ser que nos mató otra vez Ya, hay que saltar Para abajo después de matar a estas cosas Ya, ahora Para abajo Y abajo 40 Me devuelvo Lo hice Ahora, super salto El vacío se hacibe ¡Agalines! ¡Misod nos está llevando hacia las profundidades de su mente! ¡Misod nos está llevando hacia las profundidades de su mente! ¡Misod nos está llevando hacia las profundidades de su mente! No me atrevo a entrar en ese lugar nefasto Pues temo perderme en su locura ¡Derríbenlo! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Bien! Lo puedo creer Lo queda muy poco No, compadre de vencia 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bien, bien Se logró En Sot Mi visión Será realidad Completen el círculo Abran el camino Para ser un dios antiguo que dice ver todo Pareces ignorar la amenaza que tienes ante tus ojos Tus mentes están cerradas Vengan mortales Contemplen las verdades ¿Sabes? Contemplen las verdades ¿Sabes? ¿Sabes? Contemplen el vacío Está demasiado lejos Murió Ahora para acá Ahí está Ya murió Ahora tenemos que volver al cuerpecito 1, 2, 3 Ahora es Tan Sot Necesito acercarme Ahora hay que ir para donde Aquí 3, 2, 1 Cero Tentáculo Tentáculo Listo Voy a meter esta cosa chica La noya Juntitos Necesito acercarme Necesito acercarme Necesito acercarme Ya sigamos con el Sot Ya sigamos con el Sot Estamos muy bien, estamos cerca Estamos tan cerca que no lo puedo creer 1 Adalides Estamos cargando la Forja Un Sot se debilita Sigan luchando Qué bien Estamos ganando Está fuera de mi alcance Ganemos Uh Lo logré Su mundo Me pertenece Advertencia Niveles de corrupción acercándose al 100% No Debes seguir luchando Adalide A través de tu carne Mi imperio negro Renace No escuches sus mentiras No le perteneces Tu madre Saceroth Su fuerza Es tu fuerza Es tu fuerza Atención Nuevo punto de anclaje adquirido Vamos ¿Qué esperas? Comprendido Iniciando secuencia de disparo Sujétate a Adalide Sujétate a kriegen Un Cont؟ con graffiti Grazie Lo logramos, lo logramos, lo logramos, lo logramos A ver, ¿qué tengo acá? Listo Ahora, ¿cómo salgo acá? ¿Madre? Funcionó Tú fuiste el último anclaje que nos permitió volver al poder de la forja en contra de Enzoth Gracias al corazón que llevas, la amenaza de Niallatua ha desaparecido para siempre Aunque la celebración tendrá que esperar Las fuerzas del dios antiguo destrozaron la cámara Y será mejor comenzar las reparaciones pronto De tan solo pensar qué habría ocurrido si la hubiese capturado Has salvado a nuestro mundo de un fin seguro, bestia y uno Eres el verdadero campeón de Azeroth Sí, ¿no esperaba que yo iba a recibir todo ese poder? Y bueno, vamos a entregar la última misión de la expansión Supongo Hablo por Azeroth Lograste, las fuerzas de Enzoth están dispersas Y su presencia en nuestro mundo se desvanece Eres todo un campeón de Azeroth Recuerda que tienes de ver con Azeroth Desde que aquel citantemente le infligió la herida Azeroth ha estado gritando de dolor En su momento de necesidad, ella te concedió su poder Hoy, por fin, se ha librado de las garras de los dioses antiguos Su canto resuena fuerte y claro en esta cámara Lleva su corazón con orgullo No solo eres el Adalid de tu pueblo Eres el Adalid de Azeroth Yo juraba que lo íbamos a devolver Bueno, como opinión Sentí que que muriera Enzoth así Como que llegó en un parche Y se fue Como que podrían haber hecho una expansión entera Como Legigón así sobre el tema de Enzoth Pero bueno, si terminó así, terminó así Y aparte al final fue muy corto Como que lo matamos Cinemática de un minuto y fin Pero bueno, no sé si hay más cosas que hacer o no Voy a revisar Pero eso Si no hay nada más Nos vemos en la próxima expansión que sale en dos meses Radeon, ¿qué te deparará el futuro? Pero debes saber que a partir de hoy El Vuelo Negro honrará su legado antiguo Y defenderá nuestro mundo Junto a sus campeones ¡Suscríbete al canal!